Hermanos, bienvenidos una vez más a su podcast muy, muy, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy vine especialmente hasta su club. Estoy el día de hoy con Erick Gutiérrez. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, ¿qué onda? ¿Todo chingón? Chingón. Oye, te agarré ya de huida casi, casi. ¿Ya te vas a dónde? A Sinaloa, Mochis, donde soy yo. ¿Te vas a Mochis? Oye, ¿qué haces allá? O sea, ¿cuánto te estás aquí sin ir? No, pues casi todo el año. Ya voy, por ejemplo, ahora en junio y en diciembre. A veces voy. Ok. O sea, dos veces al año más o menos. Sí, pero muy poco. Una semana, dos semanas. ¿Y qué es lo que haces estando allá? Pues soy yo de más familia, estar en familia, en casa. ¿Qué? ¿Mariscos? Sí, 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 seguro. La comida, sushi, mariscos, ir a la playa Almavirí que conoces seguro. Claro, obviamente. Pues es que allá jugamos los mejores. Entonces, ahí está el mejor fútbol, pues dorados, los murciélagos, obviamente. Oye, y extrañas, supongo que todo, ¿no? O sea, que la comida, que el ambiente, que la gente. Porque aquí no hay tantos mexicanos, ¿o sí? Hay que buscarle, pero sí. Quieren muchos a los mexicanos, pero no me he topado con muchos, son pocos, pero no, pero sí, sí extraño mucho allá en Sinaloa. Claro, sí, me imagino. Y Pachuca, ¿no? También, ¿cuántos estuviste ahí, güey? Toda mi vida, desde los 11 para 12 años llegué ahí y me formé. Oye, pero está cabrón, ¿no? O sea, tú eres un atleta de alto rendimiento, güey, y has estado fuera de tu casa toda tu vida, ¿no? Como muchos futbolistas, pero, o sea, ¿cómo se vive eso? Ah, es diferente. Bueno, yo antes de irme a Pachuca era bien desmadroso, o sea, desmadroso, desmadroso. Llegué allá 11, 12, y como que me compuse, ¿sabes? O sea, me hice más responsable, pues empiezas a madurar más joven porque allá, tú sabes cómo es en casa el club, todo ese rollo. Y nada, pues es muy difícil estar lejos de la familia, pero bueno, todo sea por el fútbol, por lograr tus sueños, tus objetivos, y al final vale la pena todo lo que logras. Y la cantera, ¿no? Está dificilísimo, Pachuca, o sea, estar ahí es difícil. Y subir es difícil, pero yo me acuerdo, tú me dirás si no, o sea, los morritos de, no sé, 14, juegan luego en categorías de 17, o sea, son como de los que más adelantados están, por así decirlo, o no? Son como los prospectos, por así decirlo, los que están en su categoría, pero sobresalen, o sea, ya como que roban en su categoría, y normalmente, como tú dices, los de 14 años, 16, ya juegan la 17. Yo, 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 siempre les cae que, que saque de colaboración que juega a fútbol, güey, pero es que, güey, cuando, cuando llegué a jugar, me topaba con equipos de morros de 12, 13 años, y yo tenía 15, güey. Y era de, qué, qué cabrón, sí, y aparte, era, era como el equipo malo, o sea, es dificilísimo, tenían 2, 3 equipos por categoría, y todos de, de buen nivel, ¿no? Cuando te están alcanzando y dices, se me está yendo el tren o algo, ya, te pasa a pasar todo por la cabeza. Sí, y, y, bueno, estuviste ahí en, en Pachuca, y yo quiero saber, ¿cómo es que salen tantas personas de ahí? O sea, salen a, a otros equipos, tanto de México, como han salido últimamente a, a, a Europa. ¿Cómo es ese, ese, no sé, contacto, cómo es que te lo plantean, cómo te dicen, güey, ¿sabes qué? ¿Está esta, esta opción, o cómo es, güey? Pues yo creo que es importante, es muy importante el club en lo personal, en tu vida afuera, ese club eso hace muy bien, o sea, te forma como persona, como jugador, y, bueno, al final creo que el presidente Jesús, Jesús Martínez, es muy importante en ese aspecto porque apoya mucho a los canteranos, te da las facilidades, por ejemplo, yo mi último partido iba a ser en Torreón, y tenía, y sabía que iba a haber una oferta del PSV, porque ellos tenían que ganar el Champions, iban a ganar para pasar al Champions, y con ese bono, por así decirlo, iban a hacer una oferta, y yo ya iba con la idea en la cabeza, pero, o sea, antes había muchos rumores de que iba a salir, no me quería hacer la idea porque yo tenía muchas ganas, dije, no, hasta que no esté formal, no, güey, ajá, ajá, y ya llegó, y... Pero a ver, a ver, a ver, a ver, tiempo, ¿te dicen cuánto tiempo antes de que vaya a suceder, si es que sucede? Tenía, me habían dicho un día antes, me habían comentado, sí, ajá, me comentaron y de que, ah, sí, sí, así, le di a loco yo, por ejemplo, así, claro, y cuando aterricé en Torreón me dijeron, ya es formal, o sea, va en serio esto, o sea, no sé qué, y ya mis representantes hablaron con Jesús, ajá, no, primero no, ya, por ejemplo, no, tienes que hablar, y no, yo hablé con él, ajá, nos quedamos como hasta las 3 de la mañana esa vez. O sea, de que, no negociando, pero como platicando la... Bien, porque... Que la situación, el cómo va, o qué. Sí, pues yo creo que era más platico, porque él me quiere como un hijo, me formé ahí, y fue como más plática de, dame chance, necesito cumplir, ya cumplió un ciclo aquí, ya sabes, discutimos, nos dijimos de todo, ya sabes cómo se fue en ese... Y al final cedió y me deseó todo el éxito del mundo, y, o sea, tuvimos una discusión, pero al final todo quedó bien, quedé muy bien con él, él sabe que yo aprecio mucho a ese club, lo aprecio a él, y nada, pues creo que también tiene que ver mucho el presidente, y uno como jugador ir a hablar, o sea, tiene que tener el valor. Yo creo que te... Porque tú sabes cómo es, a veces el jugador no quiere meterse en problemas, quiere evitar. Como que con terceros, y esos terceros pueden provocar o más problemas, o que eso sucede mucho. Sí, yo creo, y es mejor hablarlo uno como persona, en persona con el presidente, tienes que tener esa confianza, y yo la tenía, así que hablé con él, digo, nos dijimos de todo, me dijo, pero al final, hablando, se entiende, se arregla todo, y me dio chance de salir. Igual y también es porque, no sé, tu educación o tu forma de ser hizo que eso se diera, ¿no? Porque hay otros que, o sea, tú sabes que son muy buenos, pero para hablar o para poder socializar, pues tienes muchos problemas, ¿no? También, pues al final te benefició, no sé, la forma en la que tú hablaste con él, ¿no? Sí, también tuvo que ver, pero ahí le metí cabeza un poco para no pelearme tanto con él, pero al final estoy acá, estoy disfrutando, y estoy muy agradecido con él, la verdad. Y, y bueno, vuelas para acá, ya se cierra, ¿cómo es este rollo? Porque, o sea, comunicarte, tú sabías inglés chido, nada, nada, nada. ¿Y ahorita ya más o menos? Sí, ya, ya. Ah, ok, ya te comunicas. Ya lo mastico más. ¿Y cómo llegas, güey? O sea. Pues yo, yo llego, la verdad, cuando salgo de allá, me doy, o sea, cuando yo me despido de mis compañeros tenía mucho sentimiento, porque me formé ahí. Claro. Lloré, la verdad, cuando tuve una plática con él, porque tenía mucha ilusión y tenía miedo al venir acá, ¿sabes? Porque vine solo, todavía no experimentaba todavía, tenía muchos nervios, pero vine acá, firmo contrato, me regreso a Selección, porque no me quedé, firmé el último día, el 31 de agosto creo que firmé, y me regresé porque fue un día antes, viajé, en cuanto me enteré, viajé, llegué, firmé, me regresé a Selección, estuve como en la Copa de Oro, creo, regresé acá, y lo curioso fue que debuté, debuté con gol y asistencia, y yo dije, puta, de aquí, sí, claro, ya se armó. De aquí, puta, qué chingón. Y que, de que viste las noticias, ni las entendías, pero decía algo de ti. No entiendo nada todavía. O sea, está difícil, ¿no? Sí, el idioma acá es muy difícil, entiendo algunas palabras de entrenamiento cuando hablan y esas cosas, pero es muy difícil, pero yo dije en mi mente, qué chingón, empecé con el pie derecho, me va a ir súper bien, y entraba, jugué Champions, jugué contra Barcelona, Tottenham, Inter, llegando, o sea, no me lo creí, o sea, te lo juro. O sea, llegué y era como un sueño, porque yo lo vi de la tele, decía, ¿cuándo voy a jugar? Porque es una de las competencias más importantes de todo el mundo, y yo decía, ¿cuándo voy a jugar? Decía yo, y llegué y entré de cambio acá contra Tottenham, contra el Barcelona acá, allá en su estadio, inicié contra el Inter, y puta, yo dije, ah, estoy viviendo el sueño, dije, me voy a ir muy bien, y de repente de estar acá, pum, ¿sabes? Dejé de jugar muchísimo tiempo. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? Pues no sé, la verdad, o sea, entraba de cambios, pero a veces diez minutos, ¿sabes que no te da? ¿No te da para poder desarrollar? Quieres y no puedes, por más que intentes, y así fue, me fue consumiendo el tiempo, me fue consumiendo, a veces duraba dos meses, tres sin participar, solo entrenaba. ¿Y no juegas en otra categoría o algo así? No puedo, acá no se puede, antes se ponía, o sea, creo que solo Ajax y PSB no pueden mandar mayores al, o todos los clubes y menos Ajax y PSB, creo que es así, porque yo pregunté, de hecho, como en México, no tienes actividad, bajas a la 20 para agarrar ritmo y eso, y pregunté y no podía, y pues me pasó de todo, lesiones, dudaba de mí mismo. Y, y, a ver, eso es algo como que luego en México se habla mucho de, ¿qué onda con este güey? ¿Por qué no juega? Ah, pues ha de ser por malo, ha de ser por, ni no se sabe mucho, porque allá en México se corre todo el chisme de, ah, lo que pasó en América, lo que pasó en Pumas, lo que pasó en Pachuca. O sea, pero pues de aquí no se sabe absolutamente nada más que el resultado. Jugó 10 minutos, ay, pues X, no jugó nada, ay, pues qué malo. O sea, ¿qué es lo que sucede que te hace no jugar? Tu, tu nivel, el entrenador, este, que te, obviamente si te lesionas, pues no vas a poder jugar, o, o también juega la cabeza muy cabrón. Sí. De hecho, yo mejoré mucho en ese aspecto, por ejemplo. Yo como mexicano, pues yo quería jugar, quería demostrar de que podía, quería poner contento a la gente mexicana, y por ejemplo, cuando no jugaba, cuando lo estaba pasando mal, yo antes veía muchas redes sociales, me importaba mucho la opinión. Ahora... Es lo que menos ves. O sea, puede que, o sea, me dicen cosas, aunque juegues siempre hay algo negativo. Sí, 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 sí. Y por ejemplo, ya lo veo y me resbalo, o sea, no lo tomo, o sea, pero... Creo que a veces no ven lo que sufre uno, lo que está luchando el día a día. Por ejemplo, le digo, ah, no jugo, ah, qué malo, ¿para qué te vas? Vas a fracasar, ¿sabes? Claro, claro, claro. Esas cosas afectan a uno, y me afectó a mí, la verdad, pero siempre fui profesional, trabajaba el día a día muy cabrón, o sea, me exigía de más, creo. Ok. Y creo que yo decía, por ejemplo, no jugaba, decía, ah, tengo que venir más al gym. Ok. Venía más. O sea, te enfocabas en darle más a algo para, a lo mejor, que ese fuera el resultado. Sí, y a lo mejor no era, porque a veces no son decisiones de uno, son de gustos de entrenadores. Claro. Y, por ejemplo, yo buscaba cualquier cosa como para animarme, ¿sabes? O sea, para decir, por esto no estoy jugando. Ok, ok, ok. Iba al gym, o llegaba antes, me iba después, y al final entendí que muchas veces no estentí. Claro. Porque... Aunque hagas todo bien. Sí, porque entrenaba muy bien y no tenía minutos. Claro. Y ya me despejé la cabeza, porque después de eso, de tanto, yo creo, de tanto saturarme la cabeza, vinieron las lesiones. O sea, me desgarré manos, rodillas, tobillos. Y esto, ¿esto cuánto tiene? ¿Nueve meses? Que estás dándole ya mejor, o sea, que ya tienes un fútbol que te hace entrar, que te sientes mejor. ¿Seis? Seis, yo creo, por ahí. Sí, va. O sea, que empecé a... Pues, con el entrador que estaba ahora, o sea, desde que llegó, o sea, hablaba muy bien conmigo, que tenía buena oportunidad, o sea, me consideraba, pero solo que me lesioné. Ok. Después de ahí, tobillo, y otra vez me recuperé. Ajá. Porque el tobillo, me operaron y me resentí, o sea, no estaba al 100%, y después llegó un momento en que, está, estuvo al 100%, y él hablaba conmigo que iba a ser importante, que así es el fútbol, o sea, siempre mantuvo comunicación conmigo, y como jugador eso es importante para uno, y al final me dio una oportunidad contra Mónaco en Europa League, y... Ajá. ¿Y te fue bien? Sí. Y ya hasta de goles, importantes asistencias, e incluso ya estás jugando como hasta en otras posiciones, ¿no? Sí. Más atrasado. Sí, me he tocado jugar, terminé jugando el torneo de central. De central, güey. Como cinco partidos, cuatro. Se lesionaron todos. ¿Por? O sea, supliendo, ¿y cómo te sentiste? La verdad, en México, te voy a explicar, la verdad en México yo no defendía nada, no corría, o sea, era más jugador de crear, de meter pases, y acá aprendió mucho a mejorar mi intensidad, a defender más táctico el fútbol, acá es más táctico, de que tú, tu media, tu mitad, tu mitad, tienes que hacer cobertura, aprendió mucho eso. Y el entrenador me dijo que soy un jugador muy inteligente, que pienso más rápido que los otros, y me dijo, tú eres el indicado para estar ahí, necesito que me ayudes ahora por el momento. De central, güey. O sea, está bien con balón, o sea, tienes todo el campo así. Claro, claro. Pero después, para defender. Cuando te tocan los rápidos, cuando te tocan los chaparros que corren como locos, y aparte aquí en Europa, que casi no hay. Capidísimos todos, y yo no soy tan rápido, pero a lo mejor como por mi experiencia, por como pienso rápido, ahí le... Evaló uno el hombre. Me tiro como central, el líbero de central acá atrás, o sea, agarro espacio porque si no me comen, ¿sabes? Ok. Y eres último hombre, es lo único. ¿Y qué pedo con la comunidad? Si no supieras hablar ya como hablas hoy, y a lo mejor el inglés, vales madres, ¿no? Sí, sí, sí. Todo el tiempo es estar, hable y hable, y hable. Por ejemplo, yo decía cuando era, ah, no lo voy a necesitar, ¿sabes? El inglés. Sí. No mames. ¿Y cómo te ibas a comunicar? No, o sea, porque yo tuve la posibilidad de estudiarlo, porque en el, por ejemplo, en Club Pachuca te daban la oportunidad y me valía, me valía madre ahí, decía, ah, ¿cuándo lo voy a ocupar? Porque no tenía la, ¿cómo te dirías? Yo no pensaba en salir, ¿sabes? Que lo iba a ocupar. Sí, no, no, no te ibas a imaginar que ibas a estar en Champions, ¿no? Eh, eh. ¿No? Eso. Y, por ejemplo, llegué y después dije, puta madre, tío. Qué güey soy. Qué güey, dije. Y, por ejemplo, yo con los que hablo, que pueden salir de México, que tienen la, estudien inglés. Le digo, estudien, te va a ayudar, porque sí te afecta. O sea, vienes tú acá y están hablando algunos y no sabes si están hablando de ti. Claro, claro. No, y hasta, ¿sabes qué? No solamente el rollo de, de, de comunicarse en la cancha, sino de socializar, ¿no? Sí, sí, estás como perrito ahí. Claro, y en una de esas en el campo también tiene que ver la armonía. Sí, perfecta, perfecta. Te llevas súper bien con este güey. Pues sí te la puede pasar más, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que me hubiera ayudado mucho más el, el llegar con, con inglés de acá, el sabiendo, saber el idioma, o sea, comunicar, porque acá todos hablan inglés, muchos ya hablan español, francés, tienen como, manejan como cuatro idiomas todos. Sí, sí, sí. O sea, es algo que tú dices, cabrón, güey, me ven los manejos de inglés y español y ellos, alemán, francés, español. Por ejemplo, muchos de aquí que son holandeses hablan español, o sea, se entienden o aprenden por comunicarse. Por ejemplo, en la cancha me dicen, vamos, vamos, izquierda, derecha, o sea, aprenden las palabras. Claro, las indicadas. Ajá, ajá. Por ejemplo, yo juego con un, con un francés en el medio, Sangaré, y pues ahí medio, no habla inglés nada, pero nos entendimos muy bien. Eres tú antes. Pero juega un chingón el juego, o sea, pero creo que sí ayuda muchísimo y, o sea, yo con los que hablo ahí, cuando voy a selección o algo, les aconsejo, hablen inglés, estudien inglés, estudien, les va a servir, porque yo llegué acá y me, o sea, me hubiera ayudado muchísimo. Y me arrepiento. Hubieras conectado más rápido con todo, ¿no? Más rápido, más rápido, me hubiera adaptado mucho más rápido. Ok, gente del Pachuca, que siempre salen ahí. Pero es que el problema es que lo tuve, tuve la chance. O sea, los jugadores de Pachuca que están, sale y sale, sale de ahí, pues que le den. Tienen que estudiar inglés. Sí, a lo mejor. Oye, bueno, el inglés es importantísimo, que ya hoy en día lo manejas chingón, ¿no? Y ya acá estaba viendo que, hey, sí, no, yeah, sure, tomorrow. No, o sea, me falta, o sea, todavía, o sea, me falta, pero ya, ya entiendo todo, me comunico más, es como tú dices, socializo más con todos los del club y me hago querer más así. Claro. Tú, ahora que estábamos platicando de esta como etapa en la que no juegas, lo te lesionas y traes nivel, pero pues no lo puedes demostrar porque estás lastimado. Se hablaba ya de, wey, este, lo están buscando de México, este, ¿cuál es, cómo evalúas tú el decir, me voy a otro, a lo mejor de aquí de Europa? Porque, a ver, el PCB es grande, wey, ¿no? O sea, antes a lo mejor de pensar en México, puedes pensar, es otro país, otra liga, otro equipo que no esté tan cañón y que puedas tener más minutos, o no sé, ¿qué es lo que pasa, wey? Busqué de todo. Ok. O sea, busqué, mis primeras opciones eran acá en Europa, o sea, mi idea no era regresarme. Ok. Busqué opciones de todo, no era caro, el pasaporte europeo tiene que ver mucho también. Ok. No lo tengo todavía. ¿Hasta cuándo? Me falta un año. Ok. Y, por ejemplo, es que eso es lo que también está interesante y que se habla mucho, por ejemplo, de Canadá, de Estados Unidos, que exportan, a ver, sí, el precio, pero también que ellos tienen mucho doble nacionalidad o facilidad. Tiene mucho que ver eso también, porque, por ejemplo, yo tenía una opción, un ejemplo, en España. Ajá, ajá. Ah, no, si nos gustas, pero tal equipo va a comprar uno y puede que venga, ¿sabes? Y como yo ocupo plaza extranjero, no me daban tanta... Sí, sí, sí. No me ponían tanta atención. Y yo esperando, o sea, cuando tenía todos esos problemas, yo decía, ojalá, ojalá, y al final, pues no se hacía. Claro. Y busqué todas las opciones acá y al final no se dio. Te dan este pasaporte y tú tienes, ya más opciones, e incluso aquí mismo, ¿no? Sí, llegas como, o sea, no ocupas plaza extranjero, o sea, ya tienes opción de ir más fácil a cualquier club. Y pues yo busqué, busqué y no encontré. Ok. O sea, no es de que dije, ah, me voy a regresar a México cuando paso por mi cabeza. ¿Sí te buscaron de México? Sí. ¿En decir nombres? Sí, sí, sí. Ok. Sí, sí, sí. Sí tuve dos chances muy claras de irme y que siempre me la negaba, que era Jesús. Me dijo, no, cabrón, tú vas a triunfar allá, no te quiero aquí porque yo de hecho lo busqué. A él le dije, prensa y deme chance de regresar ahí, a préstamo, le dije, por lo menos para... Porque yo quería rezar a selección también, porque cuando estaba acá no jugaba, dejé de ir a selección y es algo que me afectó a mí muchísimo, mi familia lo sabe, o sea, para mí a selección era puta, decía, ojalá vaya a selección y no iba y pa. Te agüitabas. Sí, cabrón, y por ejemplo, Jesús me lo negó completamente y tuve otras opciones, de hecho, hace seis meses, siete antes de empezar, cuando yo empecé a jugar, yo estuve, yo ya tenía arreglado casi. Ya he hecho por regresar a México y empiezo a jugar, o sea, yo ya tenía, mi cabeza ya era, me regreso, necesito minutos, quiero ir a selección, es año importante, año mundialista. ¿Y ya habías hablado con gente aquí o todavía medio? Acá ya me habían dado el sí, sabes, el sí y por ejemplo empecé a jugar, jugué dos, tres y de México decían, hey, que ya no juegue porque va a subir y acá cuando llegó una oferta, rechazo al entrenador. Ok. Me citó, habló conmigo y me dice, ¿cómo estás? Me dice, ah, la elegé bien. Y me dice, ¿sabes que llegó una oferta, verdad? Y me dice, sí, le dije, sí, la rechacé yo, me dijo el entrenador. Y como, o sea, me hizo sentir bien, ¿sabes? Porque como que ya estaba siendo importante, ya tenía como unos cinco o seis partidos yo. Sí. Y me dice, eres muy importante para mí, eres de los más importantes, eres como un, el eje, ¿sabes? Como que ahí el motorcito, por así decirlo. Ok. No tienes chance de irte, rechaza, habla para allá con tus representantes que no te vas a ir. Ok. Y, ¿sabes como que...? Te subió todo, güey. Sí, la autoestima, la confianza, ¿sabes? Claro. Y mi cuerpo como que descansó. Salí de ahí como que, ah, qué chingón, o sea, el trabajo, los partidos. Porque yo en cada partido me mato, acá no puedes salir a un partido como que... Tortón. No, o sea, juegas mal, te sacan uno, entra el otro, chao. Claro, y aquí es un rollo porque, o sea, te entra, ¿qué? Un africano, un europeo, un sudamericano y ya, valió madre. Sí. ¿No? Tu esfuerzo o todo lo que estuviste entrenando, pues llega uno que sí quiere y... Sí, no puedes regalar nada, nada. Claro. Entonces, ¿descansaste? ¿Tu cuerpo ya no se lesionó? No, mi cabeza estaba muy tranquila, o sea, porque, por ejemplo, antes cuando no tenía minutos sabía que en cada entrenamiento me exigía de más, o sea, un trabajito como de juego yo me exigía como para demostrar y ganar minutos, o sea. Y, por ejemplo, este entrenador ya me conocía. Claro. O sea, ya sabía qué le podía dar en los partidos. Y, por ejemplo, a veces en los jueguitos ya me relajaba más, no era como antes, ¿sabes? Disfrutaba más. Ok, ok. Y mi confianza creció, o sea, porque él hablaba cada semana conmigo y me decía, te veo muy bien, te veo mucho mejor que antes. O sea, el entrenador fue fundamental. Sí, o sea, tuvo mucho, o sea, desde que, o sea, no jugaba al principio con él, o sea, pero siempre... Pero el hablar fue lo que cambió? Sí, tiene mucho que ver eso, o sea, decirme que hasta cuando no jugaba hablaba conmigo, o sea, o sea, yo sabía que... No, ¿tú quieres que te apapacharan, güey? Sí. Que te dijeran así de güey. Eso es importante para el jugador y a veces también para el mexicano, ¿sabes cómo somos nosotros? O sea, que nos gusta saber el por qué él me decía el por qué no jugaba. Ok. Por qué veía, o sea, eso es importante, el saber por qué no, porque... Eso antes no lo tuve con los otros entrenadores cuando estaba acá. Ok. O sea, no tenía nada de comunicación antes, o sea, la pasé mal. Y entonces era como de tú adivinar lo que decías, voy al gimnasio, o tiro más. Sí, no sabía qué me hacía falta. No, me corro más. O intentaba, lo que hacía el jugador que estaba de titular, lo intentaba hacer. Claro, claro, claro. Y, bueno, las ofertas las rechazan, tú estás ya jugando más, haces gol, güey, en la copa de acá contra el Ajax. Y eso, pues, quedan 2-1, güey, ¿no? Sí. Y, o sea, fue el gol que... Sí, por ejemplo, yo ya tenía muchos partidos, pero yo creo que el gol y ese campeonato fue como que... Pues, me gané a la afición acá, y como que... Te estaban... A ver, eso es importante. La afición de México es muy diferente a la europea. Sí. ¿Te estaban reventando? Sí. ¿Sí te reventaban aquí, o X? ¿No te revientan de qué? Acá. No sé, tipo en redes sociales, o no. ¿No te revientan? No, acá nada. La verdad es que empecé hasta cuando no jugaba. ¿A poco? Te lo juro, por ejemplo, cuando no jugaba, denle chance, puede demostrar, no sé qué, ha tenido muchas lesiones. O sea, la verdad, no me... Nada. Nada, o sea, era sorprendente. Yo decía... Ah, neta, ¿eh? Sí, cabrón. Yo decía, yo veía y nada. Dice, ha tenido muchas lesiones, recupérate, fuerza, todo. O sea, mensajes muy positivos. Y cuando empecé a jugar, todavía mucho más. O sea, me quieren muchísimo. Estoy muy agradecido. Es algo distinto e increíble. O sea, de algo que... ¡Qué raro! Yo pensaría que sí. Yo pensaría que... Güey, que... No, por ejemplo, cuando me lesionaba y no jugaba, entraba en Twitter y veía, qué bueno que se lesione, que nunca regrese. Ajá, ajá. O sea, las palabras que están diciendo porque hay veces que... Ojalá que te mochen la pierna, o sea, que no regreses, que te quedan... Que te dan la madre, hay unos comentarios esos, ¿no? Sí, sí. Muchísimos comentarios tuve, o sea, pero... Claro. Ahora me río de algunas cosas. ¿Y qué es más difícil? ¿Es ganarse un puesto aquí o en selección? Pues las dos. Es que en selección yo... Mi manera de pensar es distinta ahora, ¿sabes? Porque a selección van los mejores jugadores. Ajá. Y por ejemplo, está uno que juega en otro club, está jugando y está muy bien. Claro. Y yo estoy jugando todo y no me toca jugar, o sea, hay que apoyar, ahora hay que apoyar porque es selección, o sea... Claro. Me gustaría jugar, pero no me ha tocado como yo quisiera, pero siempre intento dar lo positivo. Si le toca jugar a uno, desearle el éxito porque estamos como por el mismo país, ¿sabes? Claro, claro. Somos como una familia, tenemos que mejorar en eso, creo yo. Pero sí, es difícil, pero siempre hay que estar a buena disposición, ¿sabes? Para... Lo que te toque jugar. Porque estás representando a tu país. Pues yo no he tenido, ahora que tengo minutos acá, no he tenido los... Los minutos en la selección. Pero... Sí, por eso pregunto, o sea, porque a mí me da la idea que a lo mejor, estando en un club, pues tienen más posibilidad de verte en entrenamientos, fuera de entrenamientos, todos los días. Sí, te conocen más, güey. Pero ahí es de, güey, a lo que vas, tres días antes, viajas, otro... Casi no hay tiempo. No hay tiempo, ¿no? No, no hay tiempo de... O sea, te puede conocer por partidos, pero yo creo que te tienes que ganar la confianza en el entrenador también en los partidos. Y, por ejemplo, yo no he jugado bastante en selección. Y también entiendo por qué no jugaba, o sea, no jugaba, no podía como decir, ah, cómo no voy a jugar, ¿sabes? Claro, claro. Ahora juego, pero estoy contento, o sea, no voy a ir a selección de malas. Claro, claro. Lo que te toque. Sí, lo que me toque y si me toque iniciar, pues siempre trato de aportar, de ayudar al equipo y, pues nada, o sea, yo trato de disfrutar y al que le toque, apoyar. Estamos desde las instalaciones de aquí, desde el PCB. Oye, pero entré así como si nada, ¿eh? O, a ver, sí me, 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 fue por mí, pero cualquiera puede entrar aquí. Cualquiera. ¿Qué pido con eso? No es, ah, luego aquí están las personas, o sea, no te piden nada, ahí está el estacionamiento. Ahí están, normal. O sea, salimos, aquí están las personas luego. A veces entrenamiento abierto, 200 personas, acá está muy padre, o sea, niños. Ok. O sea, es normal. Tranquilísimos. Es normal. Ok. Oye, para saber, ¿cómo le hacen ustedes para planear, como, no sé, el año o cómo son las metas? Porque qué competencia tan, sí, competida, pero con tres clubes, güey. O sea, aquí en Holanda, o así es como yo lo veo, me dirá, si no. O sea, ustedes ganaron de 34 partidos, 25, 26 partidos. Sabes más que yo, yo creo. O sea, ganaron 26 partidos. Y cómo no sales campeón. O deja tú eso. Los demás equipos que no son el Ajax o el PSB, o sea, ahí se están peleando por a ver si llegan al tercero, cuarto lugar. O sea, qué difícil estar compitiendo contra dos, tres equipos y además que su competencia más fuerte, pues es fuera, ¿no? Sí. O sea, dice uno, compiten, por ejemplo, ah, tres, cuatro, nada más. Claro. Pero salir a jugar con todos los equipos, o sea, en su casa es bien jodido. O sea, ganas 1-0, te meten gol primero todos atrás, o sea, es muy físico, o sea, te exigen, o sea, sí, hay partidos muy complicados. ¿Son los equipos a vencer? Sí. Y que ese es como su campeonato de algunos, ¿no? Le ganamos al PSB, ¿no? Podría así decirlo, pero es jodido, o sea, no es fácil la competencia, o sea, te exiges, porque a veces tienes partido, juegas sábado en la liga, juegas Europa o Champions o Conference Leagues ahora, o Copa. O sea, juegas domingo, a veces miércoles, domingo descansas, descansas lunes, martes entrenas y otra vez miércoles, juegas sábado o domingo, o sea, es muy constante los partidos. A mí me gusta, por ejemplo, ahora que estoy jugando, yo decía, todos los partidos que vengan, o sea, no me importa, sí, hay que aprovechar. Y a mí me encanta jugar, prefiero jugar más partidos que entrenar toda la semana, sea semana larga. Claro, y que tener un partido a la semana. Es mejor, pero si es jodido tienes que cuidarte muchísimo, entrenas. Claro. O sea, la recuperación aquí es... Fundamental. Ajá, pues yo llego a las... antes de las 9.45 y me voy yendo a mi casa a 4 de la tarde, 5 de la tarde. Ok, ok, ok. Y cierran a las 6 todo. Sí, 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 aquí ya no hay vida, ¿no? Llego a entrenar y ya no me da chance de salir. Claro. O sea, es muchas veces distinto. ¿Cómo lo planean? Vamos a, obviamente, vamos a chingarle todos los partidos. Este, cuando venga Champions, ¿entran unos o siempre intentan con lo mejor que pueden o qué? Acá todas las competencias se juegan con todo, sea Copa, sea Liga, acá intentan ganar todo. O sea, el nivel de competencia a mí me sorprendió porque un día antes del partido, viernes para jugar sábado, jugamos partiditos. O sea, es con todo, o sea, no relajan nada, o sea, hacemos partiditos de 5 minutos, fútbol y es con todo. Y yo me sorprendí, por ejemplo, cuando llegué, decía, ay, si es un día tranquilo, no puedes lesionar, no. Acá es con todo, o sea, la manera de querer ganar está muy cabrón, o sea, es algo de respetar acá. O sea, todos se lo toman muy serio, siempre quieren ganar, sea Copa, sea Liga, en cualquier competencia. El que esté mejor juega, o sea, no hay descanso. Claro, claro. Al menos que te sientas alguna lesión o algo, pero normalmente van con todo, con todos los jugadores. Viene ya la recta final hacia el Mundial, güey, y obviamente no hay ningún puesto asegurado, nadie es el que siempre va a estar, ¿no? ¿Tú vas a prepararte de alguna otra manera o vas a seguir con lo que traes o cómo estás, güey? O sea, para esta recta como final, por así decirlo. Pues yo creo que me siento bien como estoy trabajando. Siempre he trabajado así, pero a veces me ha ido bien, a veces mal, como todo jugador. Pero no, yo voy a seguir con la misma mentalidad, trabajar, esperar oportunidades, aportar lo mejor de mí. Eso sí, ahora en mis días libres que voy a tener, creo, después de ahora que vaya a la selección, me presenté el 14, 15 de junio, hablé con Ruth ahora, de hecho, que me va a dar dos semanas libres. Ah, qué chingado. Que porque dice que lo necesito, que tuve muchos partidos. Claro. ¿Cuándo regresan ya aquí? Aquí el 20 de junio, güey, yo voy a regresar el 3 de julio. Ok. Porque termino en selección después. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué me preguntaste, mi amigo? De, de, este, cómo, o sea, cómo te vas a preparar para esta recta final. Sí, es verdad. Por ejemplo, esas dos semanas trabajaba las libres muy leve, ¿sabes? Pero creo que ahora voy a contratar a alguien. Ok, más personal. Sí, y si me voy de vacaciones, me lo voy a llevar ahí a donde vaya, si voy a playa. Ok, ajá. Porque no puedo llegar al, ellos ya van a estar, por ejemplo, acá, ya van a tener dos semanas de adelantado. Sí, sí, de trabajo. De pretemporada. Y yo, que no haga nada y llegar y empezar voy a estar tarde, pero voy a cambiar en eso nada más, como que voy a entrenar, no extra, sino no descansar los días libres, voy a hacer algo. Ok, ok. Para llegar bien acá y para no perder ritmo, porque ahora el ritmo que traigo creo que es importante para mí. No, es súper importante, ¿no? No puedo dejar de entrenar ni relajarme. ¿Y quién es tu técnico ahorita? ¿Aquí? Ajá. ¿Quién va, quién llegó? Ruth Van Nistel. ¿Te cagaste o no? Es que ya, por ejemplo, con él, por ejemplo, yo con él, cuando tenía otros entrenadores y no jugaba, yo hablaba mucho con él. Ah, ¿ne está? Él se acercaba a mí, o sea, me decía, tranquilo, va a llegar tu momento. Muchos entrenadores no conocen los latinos, ¿sabes? Claro. Es de gustos, me decía, tranquilo, tienes que ser inteligente. O sea, tú ya hablabas con él. Ya hablaba con él muy bien. Ah, qué chingón. De hecho, él me aconsejó, tienes que buscar un equipo cuando no jugaba para ganar ritmo, para no estar tanto tiempo sin jugar. Ajá. Y ahora lo tengo acá. No mames. No, pues, o sea. Aparte de su trayectoria, uno lo ve y dice. No, todo, todo. O sea, cuando me dijiste, no, es que tuvimos una plática ahorita con Ruth Van Nistel, ¿no? ¿Eh? Ruth, Ruth. Dije, madres, ¿no? Pues, sí está cabrón. Y que te colegas con todo este tipo de jugadores. Y poco a poco vas creciendo. Y, pues, obviamente, ojalá, ojalá que tengas más minutos, más juegos, güey. Más, pues, champions, ¿no? Que la tienen desde fase, ¿no? Sí. Ahora que van a regresar. Y con el nuevo formato, todo. O sea, va a estar perro este como año futbolístico, ¿no? De fútbol. Y que viene el mundial. Te deseo lo mejor, güey. Ojalá que puedas llegar con un gran ritmo. Que lo que juegues lo hagas increíble. Y que disfrutes mucho los mochis, los camarones, el sushi. Es tu casa cuando quieras. Muchas gracias, güey. Es que es tu casa. Gracias, gracias, amigo. Este, escuchen el podcast en todas las plataformas de audio. Recuerden que primero sale el audio una semana antes. Después el video, para que lo chequen, ¿no? Sí, sí, claro. Tenemos invitada, güey. Este, para que todos ustedes se suscriban al canal. El TikTok, también ahí subimos los clips. Te agradezco muchísimo. En serio, este espacio que estás a nada de irte y pudiste hacerlo. Neta, te agradezco mucho y te deseo lo mejor, amigo. Muchas gracias y gracias a ti por tomarte el tiempo también de venir hasta acá. Y bueno, pues, ahí te estaré viendo en selección. Creo que estaré yendo ahí a los juegos a hacer mis crónicas, a gritarles cositas. Echeme, porras, güey. Dame para adelante. Este, pues, juegale chingo. Sí, no me revientas. No tanto, no tanto. Pero bueno, amigo, muchas gracias por ver este podcast. Escucharlo. Un abrazo, un saludito. Nos vemos. Saluditos.